¿Sabías que durante la edad obscura en Europa los estudiosos islámicos estaban más avanzados de lo que a ciencia se refiere que sus colegas europeas y que muchos de los términos científicos y matemáticos de nuestro idioma, como lo es el álgebra o la química, derivan del árabe? Tras la muerte del profeta Mahoma, más o menos en el año 632 d.C., la religión que fundó en la Meca se extendió a una asombrosa velocidad por el oriente próximo. Los ejércitos musulmanes plantaron su bandera en los territorios conquistados en la península arábiga, en lo que fue Persia, Siria, Armenia, Egipto, Afganistán y en el norte de África. En el año 711, menos de un siglo después de la muerte del profeta, sus seguidores habían conquistado lo que ahora es España, introduciendo el islam en toda Europa. Y bueno, extendido por tres continentes, el imperio islámico, también conocido como califato, se las vio y se las deseó para mantener su frágil unidad. Ahora bien, la capital se trasladó a la Meca, muy remota a Damasco, la ciudad más antigua del planeta. Los califas construyeron ahí espléndidas mezquitas para cimentar su poder. Pero a mediados del siglo VIII comenzó a fragmentarse. El mayor de los califatos, ahora en disputa, el abasida, trasladó su capital a Bagdad, mientras que las provincias ibéricas establecían su propio califato. Y pese a todo, durante lo que fue la Edad Media, floreció el universo musulmán. Ahora bien, los científicos, los poetas y los matemáticos convirtieron Bagdad en la ciudad, en una ciudad de fábula llena de romanticismo y conocimiento. Para la Europa cristiana, aún que estaba en plena obscuridad, la Edad Media, el éxito del islam resultaba muy, muy alarmante. Y pues bueno, los ejércitos musulmanes llegaron a Francia antes de ser rechazados por los francos, liderados por Carlos Martel en el año 732. Algunos historiadores consideran esta batalla como un punto de inflexión histórico que evitó una mayor expansión del islam en Europa. Tiempo después, el papa envió a los ejércitos europeos a Oriente Próximo para hacer la guerra santa contra los musulmanes. Sin embargo, la destrucción del califato llegó por el este, ya que en el año 1258, Bagdad cayó en manos del ejército invasor mongol, que prendió fuego a las grandes bibliotecas de la ciudad y llegó a asesinar a un millón de habitantes. Este líder mongol, un nieto de Gengis Khan, enrolló al último califa dentro de una alfombra y éste murió bajo los cascos de sus caballos. ¿Sabías que durante una guerra en Asia Central, en el siglo VIII, las tropas del califa averiguaron gracias a un prisionero el secreto chino para fabricar papel? ¿Sabías que uno de los libros más famosos del califato es Las Mil y Una Noches, una recofilación de cuentos y fábulas que gozó de una inmensa popularidad en Occidente desde su primera traducción en el siglo XVIII?